¡Pontelo! ¡Pontelo! Descontrolado Viene empecherado Me hierve la sangre Receta brindado Dale Pepe ¡Vuelta! 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 ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Zumba! ¡Ey! ¡Axel! Pepe Pepe Axel Buen el chamblero ¡Mucho tiempo que no es la tierra! La mano, la mano Agua, agua Aguas, agua Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Pepe, adiós Axel Axel ¡Gracias!